Llegó el boss, llegó el boss, pa' que sepa, pa' que sepa, bacán Uno, dos, tres, empezó la movie, como lo leí que soy la fusión de James con Kobe Y voy a pieza las diablonas, llegan al lobby, para coronar en eso yo mucho me jodí Ahora somos chinos los duris, esa vuelta yo solo, la inove, par de veces me scarrilé Pero yo solito me ordené, los que invirtieron en la disquera las carreras les creé Ahora están cobrando cheques en su casa, viendo TV, es mucha la paciencia que hay que tener Pero yo me planté, nunca me quité, me puse pa' romir y coroné Aunque la gente, inventé, a improvisar realmente empecé en el 2003 La puta que yo tengo se siente una merced, filas de haters, unos quieren copiarme Otros ver que lo que no confíe en mí, confíe en usted La cotorra mía no fue que la compré, yo estaba muy atrás, ahora me ven bien Tortero porque quiero, no me deja ningún tren, los que montan pilas, solitos se callen, fría Esto si es rap, digo, con cotorra dominicano, muchas experiencias solo para contárselas a un hermano En mi apartamento me encierro con una zeta y la caja de cigarros Yo la pasé, man, yo la pasé charro, pero papá Dios nunca me soltó, por eso a veces me descarro Contando lo que gano, no para voltear, sino para inspirar al que está bajo Ando relajado, solo viajo, por ser humilde en cualquier lado encajo Las culonas las pongo boca abajo, a veces siento que fue un only que me trajo Tengo malas de tripas a naranjo, 150 mujeres a mis 24 Donde pongo el ojo pongo el bicharraco, estamos en progreso, en verdad no les paro Yo pasé barquillas, después pusieron faro, fue mucho el trabajo, a veces andabas a con trajo Por eso me quité del sistema del salario, director de vibra no estoy para contrario Uno, dos, tres, empezó la movie, como lo leí que soy la fusión de James con Kobe Y a mi voy a fiesta las diablonas, llegan al lobby, para coronar en eso yo mucho me jodí Ahora somos chinos los buris, esa vuelta no solo, la innové Par de veces me escarro y leí, pero yo solito me ordené Los que me hicieron la izquierda las carreras les creí, ahora están cobrando Cheques en su casa, viendo TV, es mucha la paciencia que hay que tener Pero yo me planté, nunca me quité, me puse pa' los mil colones Aunque la gente, inventé, a improvisar realmente, empecé en el 2003 La puta que yo tengo, se siente una merced, vida de haters Unos quieren copiarme, otros ver que lo que no confíe en mí, confíe en usted La puta razzmia no fue que la compré, yo estaba muy atrás, ahora me ven bien Torcero porque quiero, no me deja ningún tren, los que montan pila, solitos se callen ¿Cómo la agua está? Nueva década Florida Underground Records ¡Suscríbete! ¡Se acuerda! Gracias.